Bueno, buenas tardes. Como decía recién, tal como hicimos junto con las autoridades del INDEC, el mes pasado, venimos hoy a dar lectura, en realidad, del comunicado de INDEC acerca del índice de precios al consumidor nacional urbano para el mes de febrero de 2014. Antes de pasar a la lectura de los resultados de las mediciones del INDEC, quería hacer unas breves referencias, y esto es lo que motiva nuestra intención de comunicarlo estando presente, sino como se hace usualmente a través de un comunicado que se cuelga en la página del INDEC, que es que esta vendría a ser la segunda comunicación de las mediciones con el nuevo índice, el IPC NU, el Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano. Si bien la vez pasada, en particular Norberto Escoitz hizo una explicación extensa, junto con Ana Edwin, de las características peculiares de este nuevo índice de precios, quería recordarlas brevemente, simplemente las dimensiones cuantitativas que caracterizan a este índice, porque haré después de forma lateral algunas consideraciones sobre algunas publicaciones no oficiales que ha habido de variación de precios durante el mes de febrero. Por eso quiero recordar un poco cuál fue el largo proceso que a partir de la encuesta nacional de gasto de los hogares, llevó a la confección de un nuevo índice de precios, que tiene dos características, esta es la segunda publicación de un índice que es producto de un trabajo muy prolongado, porque se pretendió técnicamente aportar una mejora de calidad en cuanto a la medición, no de la inflación, de la variación de los precios correspondientes a una canasta determinada, pero que esa canasta, esta es la pretensión en primer lugar, y esto es central, refleje de forma más precisa la verdadera estructura de consumo de los argentinos. ¿Esto qué quiere decir? Que estaba desactualizada la encuesta que explicaba cuáles son los hábitos normales de consumo de los habitantes de nuestro país. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando uno mide y determina una canasta para ver cómo pega sobre esa canasta la variación de los precios, lo que hay que hacer es buscar una canasta representativa de los consumos de determinada población. Por supuesto que todos lo sabrán, lo pueden hacer al experimento, y lo explico más llanamente porque la vez pasada esto me comentaron que no quedó del todo claro. Pero evidentemente mi canasta de consumo, la mía personal, es distinta de la de cualquiera que está en esta sala. Eso responde a los hábitos, a los niveles de ingresos, al lugar geográfico donde viven, más todavía si tomamos el país en su conjunto. Esa canasta cambia por la ubicación dentro del complejo de ocupaciones, ingresos, localizaciones que tiene el país, pero también cambia históricamente. Como decíamos la vez pasada, se ha modificado el patrón de consumo por cuestiones tecnológicas, por cuestiones de precios relativos. Doy un ejemplo, en Argentina el combustible, como ustedes sabrán, las naftas son más baratas que en los restantes países de la región. Por lo tanto, cuando uno mira qué parte del ingreso se destina a las naftas o cuánto se consume en nafta por cada habitante de Argentina, probablemente es más alto que en otros países de la región, por sus precios relativos. Entonces, esto va cambiando y después hay novedades tecnológicas. Hace 10 años el consumo en telefonía celular o en algún otro bien tecnológico, como es las computadoras, bueno, no existía. Entonces, eso requiere revisar con cierta frecuencia la estructura de gasto de los habitantes del país. Para eso se hace una encuesta, que es un trabajo, esta encuesta de gastos, que se hace a nivel nacional, que es un trabajo técnicamente complejo y además muy arduo de recopilar, y se determina cuál es el gasto promedio, lo que permite generar una canasta de consumos. Esa canasta que tiene cantidades de consumos, después es la que se mide para ver cómo se modifican los precios dentro de esa canasta de consumo. Algunos de esos precios suben, otros precios bajan. Eso determina una canasta que se mide. Pero hay otro problema. Además, los precios tienen diversidad según la ubicación geográfica. Por eso, se ha hecho de nuevo la determinación de la canasta de consumo, lo que hace que la proporción en la que afecta dentro del gasto de los hogares, los diferentes rubros se haya modificado con respecto al IPC anterior. Y en segundo lugar, y aquí es todavía más ambiciosa la tarea, este índice de precios no pretende representar el valor de la canasta, esta determinada, o sea, los precios de los bienes, para la Ciudad de Buenos Aires o para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, sino que pretende representar la situación de las variaciones de los precios de esta canasta a lo largo y a lo ancho del país. Es por eso que este índice, en primer lugar, no tiene una sola canasta, sino seis canastas diferenciadas por región, según los tipos de consumo. Los tipos de consumo y la diversidad de bienes, porque los hábitos alimentarios del norte del país no son los mismos que los del sur del país, bueno, estas características afectan la preparación de la canasta. Esas seis canastas regionales incluyen, y esto es importantísimo, 520 variedades, es decir, los precios que se miden son de 520 variedades distintas en estas seis regiones. Entre esas 500 variedades hay 470 que son comunes a las seis regiones. Esto es importante también porque no es que para cada región hay bienes distintos, sino que se ha buscado una homogeneidad en esa canasta para poder representar la situación teórica del país en promedio. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que el trabajo para medir estos precios abarca 290 encuestadores que trabajan todos los días, que hacen todos los días. Y bueno, recorren las 146 localidades censales de los 40 aglomerados urbanos del país. Es decir, que están midiendo cómo se encuentran los precios registrando, encuestando los precios de 520 variedades en 146 localidades. Lo cual, si uno unifica y toma cómo se van midiendo todos estos precios, todo este volumen de precios, significa a lo largo del mes 230.000 precios que se captan para la elaboración del índice. Es por eso también que el índice correspondiente a febrero se publica a mediados de marzo, como estamos haciendo hoy, el 15 cayó sábado, por eso lo estamos haciendo hoy día lunes. Y para captar esa muestra también se han identificado, como bien explicaba los técnicos del INDEC, 13.000 locales que informan los precios, donde se relevan los precios. Así que los números que se ven sintetizados en este índice son de esta envergadura. 520 variedades, 146 localidades, 230.000 precios, 13.000 locales. Esto distribuido a lo largo y a lo ancho del país. Habíamos dicho que es un índice nacional urbano, es decir, esto es algo que está contemplado en el índice, se intenta medir el movimiento de estas canastas en los centros urbanos de más de 5.000 habitantes, no en las localidades más pequeñas. Eso hace que no sea totalmente comprensivo en la realidad del país, pero por supuesto las cadenas de comercialización en localidades más pequeñas no quedan representadas en esta muestra. Eso con respecto al índice de precios. Si me permiten a nuestra medición. Quería mostrar simplemente un gráfico, no me voy a detener en esto, pero me tomé el trabajo antes de venir hoy, de pedirle al equipo que relevara cuáles han sido las mediciones de las consultoras privadas para el mes de febrero. Después voy a hacer nuevamente una referencia, porque hemos intentado conocer las metodologías. Porque al existir divergencia, no con el índice de precios que mide el INDEC, sino entre ellas. Ustedes verán, consultora 1, 3,8. Consultora 2, no pongo los nombres para no hacer caso con los nombres, pero si ustedes buscan, cada número tiene un responsable. Pero consultora 1, 3,8. Consultora 2, 3,2. Consultora 3, 3,2. Consultora 4, 3,1. Consultora 5, 3,0. Consultora 6, 4. Consultora 7, 4,7. Consultora 8, 5,4. Y consultora 9, 5,3. Es necesario, esto es febrero, la variación de los precios, no de una canasta conformada como ocurre con el caso del INDEC, explicada metodológicamente, 230.000 precios relevados, 146 localidades, 13.000 locales. Estos son números que surgen, por lo menos desde nuestro punto de vista, de una nebulosa. Porque se desconoce absolutamente qué miden estas variaciones. En general, lo hemos oído frecuentemente, nosotros tratamos de aportarle precisión a los términos. Pero pongamos, consultora 8, lo que dice es la inflación de febrero fue 5,4. Entonces el salario perdió, y los precios, y las tarifas, y tal, tal. Bueno, todas estas disquisiciones, que me parece que si juntamos a estas 9 consultoras, y las lleváramos a un público como este, de exigente en cuanto a las preguntas que tiene, a explicar cómo construyen ese número, si es que pueden explicarlo, tendríamos una dificultad porque, como se observa acá, va de prácticamente 3 a 8 el valor de las consultoras privadas. Haciendo un pequeño esfuerzo de recopilación para ver si existiera una metodología, porque le voy a decir que divergen estos números de los que nosotros hemos medido. No puede ser de otra manera, porque como divergen olímpicamente entre ellos, no habría forma de coincidir. Lo que es preocupante es que alguien asesore a otro y le diga que tome una decisión en base a esto, que no tiene bases claras, ni tampoco una uniformidad. Este nuevo número, y hay más, porque salen todos los días, hoy han recorrido la radio, yo estuve escuchando diciendo, no, para mí fue... No hay nunca una repregunta, ¿cómo lo medís? ¿A dónde fuiste? ¿Qué es en la esquina de tu casa? No hay nunca una repregunta. Grave desde el punto de vista, para mí periodístico, nunca escuché una repregunta. Y usted, señor, que nos dice, así, la inflación de este mes, la inflación, ya el término está mal, porque dentro de estas canastas ellos dicen, este precio subió tanto, este otro subió tanto, entonces no es que la inflación, que todos los precios juntos se movieron ni seis, ni tres, algunos subieron, otros bajaron, otros están estables, pero bueno, la inflación fue seis, dicen, y nadie le pregunta, ¿y por qué? ¿Dónde la midió? ¿La de quién? ¿Qué canasta? ¿Qué comercios? ¿Qué zona geográfica? Porque muchos le están hablando al país, en programas de mucha audiencia, porque yo los he escuchado, con mucha irresponsabilidad, decir esto. Y además, sin ponernos a confrontar, me gustaría al menos que confrontaran entre ellos, no por ver quién la pone más alta, sino por ver cómo la hacen, cómo construyen estos valores. porque es importante saberlo, y también el periodismo tendría que estar intrigado en esclarecer, si es que después de que se ha anunciado alguno de estos números, algún columnista dice, fue entre tanto y tanto, pero ¿cómo se informó? ¿Tiene información que no comparte? ¿Por qué escucha el que dice seis por una oreja, el que dice tres por la otra, y sigue lo más campante, eligiendo el número que le guste? Por eso, hoy, la situación está bastante dispar, hicimos un pequeño, pequeñísimo esfuerzo, también de ver cuál era la variación. Tomo consultoras privadas, sin ánimo de señalar a uno a otro, simplemente marcando el grupo total, el universo, hasta donde pudimos ver. Entonces la consultora 1, esta que daba en el gráfico anterior, 3,8, había dicho en enero, que su valor, para la variación de los precios, era 4,8. O sea, entre enero y febrero, para la consultora 1, hubo una reducción, o una desaceleración de los precios, de un punto, lo que representa un porcentaje muy significativo de caída, en la aceleración, no en los precios, sino en la aceleración. O sea, que bajó en febrero, para la consultora 2, fue prácticamente de un punto, también la caída, para la 3, la que decía 3,2, en el gráfico anterior, el mes anterior había sido de 4,4. Eso también sería interesante que les preguntaran. Pero usted, que nos dice hoy, y está tan convencido de que el número es este, cómo lo construye, y por qué el mes pasado le dio esto, qué cambió, qué bajó, qué paró de subir. No, a todas estas que bajaron, sobre todo la consultora 4, que había anunciado 6, y ahora dijo que es 3,1. ¿Cuál fue el factor determinante? En que la, lo que ellos llaman inflación, fuera la mitad, en febrero, que en enero. Entonces, hay otras que hicieron lo contrario, y dijeron que, en febrero hubo una aceleración con respecto a enero. Es el caso de la consultora, son más las que dijeron que es menor, pero dijeron que es mayor, la consultora 6, la 7, la 8, que hizo prácticamente lo inverso a la 4, pasó en vez de 6 a 3, de 3 a 6. ¿Qué fue? ¿Cuál rubro de los rubros? Alimentos y bebida, indumentaria, vivienda, equipamiento, y por qué esto lo transfieren directamente a todo el país, y a todos los bienes. Porque no puede ser así. Y esto le tiene que quedar claro a todo el mundo, porque si quieren discutir lo que hace el Estado, que por lo menos le impriman algo de rigor, no tiren números. Hoy oía también otro que decía, si es entre tanto y tanto, es creíble, si es entre tanto y tanto, no. No se lo aplicaba la consultora privada que acababa de entrevistar y estaba fuera de ese rango. No. O sea que, ese rasero habría que aplicarlo más en general. Nos preguntamos sobre las metodologías. Así que repito, el cuadro de las consultoras privadas, y lo repito, lo menciono porque sé que la prensa no le da eco lateral, y dice, bueno, una consultora dijo, es tapa del diario. Tapa, como si fuera, y alguien se puede guiar por esa tapa. Entonces hay que tener un poco más de, me parece delicadeza en términos de la información. Acá estoy mostrando la variedad de valores de nueve consultoras privadas, y acá la variedad de dinámicas de precio que están reflejando. Este es un poco, simplemente un cuadro, una diapositiva de cómo está la situación. Algunos elementos sobre la metodología de las consultoras. La ignoro, y el periodismo que ha tenido mucha información sobre cómo mide el INDEC, su IPCNU, ha preguntado, bueno, pero yo tengo consultora 1, la misma que tenía ahí. Sigue la evolución de precios telefónicamente en supermercados de una canasta de 70 bienes, con sólo 12 alimentos, en la Ciudad de Buenos Aires. Pero no es que dice, atención, esto no es lo que pasó con los precios. Esto es lo que pasó con 70 bienes, los cuales 12 son alimentos, en la Ciudad de Buenos Aires, llamando por teléfono desde una oficina. No tengo nada para decir, lo pueden hacer, están en su derecho. El problema se genera, cuando esto es elevado a una verdad, y una situación que tendría que afectarnos a todos. Y en esto hay una responsabilidad del periodismo, me parece, que tendría que tener un poco más de capacidad de informar más sobre esto. Nosotros hemos relevado que son, que otra consultora, una encuesta telefónica en 100 comercios de la Ciudad de Buenos Aires, 90 productos, y después vuelvo a algunos datos, una que solamente releva alimentos y bebidas, dijo, en el microcentro porteño, otra, en dos supermercados de Buenos Aires, y otra dijo que tiene a esta tarea asignada a lo que llaman IPC, índice de precios al consumidor, igual que esta tarea, 7 personas, al IPC. Está bien, no tengo nada para decir, simplemente señalar un poco cuál es la envergadura metodológica y esta consultora. Si tampoco es para defender lo que estamos haciendo, se defiende solo, lo podemos hacer a través de lo que estamos aportando. Lo que digo es que resulta muy difícil, y he escuchado hoy toda la mañana, por eso lo que hice, comparaciones con los índices privados, entonces le pregunté a algún colaborador, ¿y cuáles son los índices privados me buscás? ¿Cuáles son todos los índices privados? No traje de nuevo los nombres, pero estos son todos los índices privados. Pido por favor que informen esto también, no solo al que más le gusta al periodista de turno, que informen esta dispersión, que informen la dinámica, de 3 a 6, 6 y 3, o sea que esa es la situación. Saco aparte esta cuestión, y antes de abocarme a la lectura del comunicado, de nuevo, para que no comuniquen mal, lo digo con mucha calma, con mucha tranquilidad, estoy haciendo un relevamiento objetivo de lo que está ocurriendo y lo que dicen acerca de la metodología, por eso resalté nuevamente los aspectos metodológicos del IPCNU. Hay un punto adicional que quería mencionar, porque es importante y tiene que ver con la cuestión precios, con lo ocurrido en enero y en febrero, porque cuando presentamos yo, voy a hacer simplemente algunas observaciones, seguiremos hablando sobre esto, pero simplemente hoy, como quiero comunicar el índice, que eso simplemente lo anuncio, nosotros comentamos que por la variación cambiaria que ocurrió en enero, hubo algunos sectores productivos y algunas porciones de la cadena de comercio que decidió pasar el valor del dólar a sus precios mecánicamente. Tomó esa decisión. Es una decisión que desde el punto de vista económico, o sea de la rentabilidad empresaria, de los costos, de las tasas de acumulación, no tiene ningún sentido, ningún sentido económico. Simplemente trasladaron los precios. Ni aún el sector que sea más importador de la economía puede decir que esa es la variación que tiene que aplicar. Lo explico por qué. Supongamos que el dólar aumenta en pesos un 20%. Entonces el producto, cuando el importador va al Banco Central y compra los dólares, le sale un 20% más en precios. Pero después hay muchos costos en pesos vinculados a la logística, a la comercialización. O sea que no hay ningún producto para el que haya una justificación económica de trasladar la variación del tipo de cambio al precio del producto. Pero sabemos qué ocurrió. Por eso empezamos a reunirnos con algunos sectores. Muchos de ellos, la mayoría, me atrevo a decir, a lo largo de los meses de enero y febrero entraron en razón. Porque les decíamos que si ellos hacían esto, lo que iba a pasar es que se iba a resentir la demanda, porque la gente no va a comprar cualquier cosa a cualquier precio. Porque los salarios no se movieron a esa velocidad. Pero eso es injustificable. Entonces, como hubo algunos corrimientos de precios que fueron injustificados y que fueron excesivos. Y cuando digo excesivos, la verdad que un comerciante está en derecho de poner el precio que quiera en la batea. Lo que pasa es que eso es un fenómeno artificial. Que además, como mencionaba yo el otro día, tuve la oportunidad de hablar con un periodista que me decía que tuvo que ir a comprar un artículo de librería para la hija. Creo que era un adhesivo. Y plástico, no quiero decir la marca. Y fue al local de una cuadra de su casa, salía 2 pesos y medio. El de la otra cuadra, 8 pesos y medio. Mismo proveedor. Fíjense la variación. Y eso es una decisión del comerciante, no es una decisión del gobierno. Yo no pongo ese producto. No tenemos ni desde el Ministerio de Economía ni ningún ministerio capacidad ni de comunicarle ni de decirle. Y ocurrió eso. Trasladaron a veces la variación del tipo de cambio, a veces trasladaron las expectativas sobre lo que iba a ocurrir, a veces el tipo de cambio ilegal, y a veces ese rubro por las dudas. Y pusieron los precios. Y después se encontraron con lo obvio. Por un lado el gobierno, que actuó rápidamente en defensa de ellos mismos, me animaría a decir. Pero la verdad que cobrar cualquier cosa no es buen negocio. Porque se van a resentir las ventas. Porque se van a resentir las ventas. No se puede poner cualquier precio. Y entonces, actuó el gobierno, pero también actuó la gente. A través del programa Precios Cuidados, sin duda, que venía desde antes, desde diciembre, trabajándose, el programa Precios Cuidados, que llamó, puso referencia, creó conciencia sobre esta cuestión. También desde el gobierno lo hemos hecho. Y la gente, con su participación, ha impedido este tipo de comportamientos. Y no es una cuestión de estar a favor o en contra de los empresarios, porque ha habido empresarios muy responsables, que hicieron las cuentas, vieron sus costos. Incluso hubo bienes sin ningún, ni un tornillo importado, ni un tornillo importado, que subieron los precios. O que tenían todo en stock, y subieron los precios. Este rubro por las dudas. Entonces, bueno, eso generó muchas distorsiones en los precios de los meses de enero y febrero. Y este es el dato más importante que quiero dar, porque nosotros estamos midiendo de diferentes maneras, pero ya se está escuchando también en la opinión pública, también en alguna prensa que lo quiere comunicar, que en la segunda quincena de febrero se empezó a producir una desaceleración de algunos precios. Esto se empezó a notar, por supuesto, yo no puedo dar perspectiva, no puedo, no puedo, no corresponde que hable demasiado del futuro. Lo que digo es que es un hecho cierto que durante marzo se ha observado una desaceleración en ciertos precios, en otros capaz que no, pero se ha trabajado también desde la Secretaría de Comercio con Augusto Costa, desde el Ministerio, desde otros ministerios también, desde la concientización de los consumidores cuyos derechos están invadidos por esta idea de poner cualquier precio y aprovechar el poder de mercado. entonces ha habido un ordenamiento, un acomodamiento y también hay casos dentro de este índice que ahora voy a anunciar que vale la pena comentar, el caso de medicamentos, porque yo en esta misma sala anuncié que a partir del primero de marzo había una reducción de precios de muchos medicamentos porque se había consensuado con el sector acordado que los aumentos tenían que estar en el promedio, en tal banda en el global y entonces había precios que se habían de algunos medicamentos que se habían movido por encima, dijimos que era una cuestión muy sensible la cuestión de los medicamentos, pero que se habían reducido a partir de marzo y efectivamente nosotros hacemos las mediciones y hemos observado este movimiento. O sea que enero y febrero están sujetos a todas estas distorsiones, precios que subieron mucho y después se acomodaron, una práctica muy sana, nos juntábamos el otro día con el sector automotriz y lo quiero comentar porque siguen insistiendo con eso, no los empresarios que estaban de acuerdo o los gerentes porque muchas son multinacionales, que estaban de acuerdo. El impuesto a los autos de alta gama que resolvió el Congreso de la Nación solamente afecta a un 4% de los vehículos de producción nacional, solamente a un 4% de los vehículos de producción nacional con terminales radicadas y afecta en total a no más de un 9%, siendo muy generoso en que se toma el mercado de autos, ¿no? No todo el sector automotriz porque las pick-ups no fueron afectadas, los camiones no fueron afectados, tomando el... Así que eso es el efecto de los impuestos internos sobre los autos, no puede afectar más de 10%, y son autos que valían más de 170.000 pesos, o sea, es gama alta. Eso es lo que se estuvo charlando con el sector. Pero eso no puede ser lo que explique por qué subió el precio de un sedán cuatro puertas para una familia, no tiene nada que ver. Lo que decíamos y lo comunicamos es que hubo en el sector automotriz algunos incrementos que todavía resta por ver si fueron las concesionarias, las terminales, si fue una cuestión de stocks, de problemas, pero hubo aumentos más allá, no digo, del 20%, 15%. Imagínense ustedes, supónganse que el corrimiento cambiario fue del 20%, supónganse 20%. Un auto de producción local tiene aproximadamente un 70% de componente importado. entonces 20% por 70% igual 14%, el aumento de los costos fue el 14% a lo sumo. ¿Cómo se explica un incremento del 20%, del 30% que hemos observado en algunos modelos? Y no me quiero pelear con la industria porque hemos charlado amigablemente, pero les dijimos, cuidado, que si los aumentos son desmedidos, no podemos garantizar con otras medidas que la demanda sea tan dinámica. Lo digo de otra manera, si alguien aumenta el 34% el precio de un auto que no espere tener tantos compradores como el mes anterior. Y esto no es atribuible, estos cálculos no son atribuibles al impuesto. El impuesto es eso, el corrimiento cambiario será una incidencia al 14% y el resto son movimientos de los precios. Que como es un sector netamente privado, puede mover los precios. No necesita pedirle permiso a nadie para hacerlo. Lo puede hacer porque piensa que la devaluación, porque le caen las ventas en el extranjero, ustedes sabrán que las ventas a Brasil mes de enero cayeron como un 35%. No tiene que ver con la cuestión local. Cayó la demanda externa. Pero bueno, son muchos factores. Ahora, si suben los precios, puede caer la demanda. Es una explicación económica clara. Alguien se va a comprar un coche, se lo sube en 35% y se no lo compra. Eso no tiene que ver ni con el movimiento cambiario, ni con el impuesto. Ahora bien, leo hoy una noticia interesante que dice, no me quiero equivocar, si la traje la leo, si no la digo de memoria. Acá está. Suben las ventas de autos usados por la caída de los cero kilómetros. Y claro, si hubo aumentos desmedidos en el mercado de los autos nuevos, también nos comentaron algunas concesionarias que hubo en algún momento dudas con las entregas. Pero bien, todo esto se va a ir normalizando. Lo que pedimos, como lo pedimos en aquel momento, es que aquellos que pueden fijar precios, porque hay fijadores de precios, hay formadores de precios en la Argentina, en determinados sectores más que en otros, donde hay más competencia es más difícil, donde está más concentrado es más fácil. Entonces, donde hay formadores de precios que tengan razonabilidad en los movimientos de los precios, porque después ocurre que suben mucho los precios de los autos nuevos y se empiezan a comprar usados. Y leyendo la nota, a ver qué decía, decía, con un mercado es abastecido, ¿no? como la causa. Eso no es que el precio subió mucho. Eso es que las terminales parecería que no están entregando. Bueno, todo eso es lo que tratamos junto con los empresarios de alguna manera acomodar y comunicar conjuntamente que según ellos esos movimientos en los precios se iban a revisar para que fueran absolutamente razonables y todas las cuestiones de las entregas que no estaban disponibles, etcétera, se iban a normalizar rápidamente para que el mercado de autos nuevos tenga nuevamente su movimiento que no depende ni del impuesto ni del corrimiento cambiario centralmente. No quería polemizar pero simplemente repito, cuando hay movimientos desmedidos en los precios hay caída de la demanda obviamente y eso no tiene la culpa el Estado que sobremarca o que remarca sino que muchas veces hay que ver cómo se formó ese precio, cuáles eran los costos y si no se está buscando una ganancia desmedida. Voy a leer ahora una parte del comunicado que dice el nivel general del índice de precios al consumidor nacional urbano registró en febrero una variación del 3,4 con relación al mes anterior y dice después en una tabla hay más anexos les vamos a distribuir los vamos a publicar no están ahora mismo el comunicado donde también también marcamos los movimientos en cada uno de los capítulos el nivel general es 3,4 respecto al mes anterior alimentos y bebidas 4% repito esta cuestión que hemos observado muy fuertemente durante la segunda quincena de febrero en base a las políticas también pero también la concientización de buena parte de los consumidores y de algunos empresarios y productores comercializadores en indumentaria 1,4 vivienda y servicios básicos 1,3 equipamiento y mantenimiento del hogar vinculado sí con un componente importado muy elevado 4,8 atención médica y gastos para la salud 6,0 esto mide febrero no la retracción del precio de una importante cantidad de medicamentos durante el mes de marzo eso ocurrió a partir del primero de marzo fue el acuerdo que fue cuando se arribó con el sector transportes y comunicaciones esto tiene que ver con algún elemento de aumento en las tarifas de algún servicio de transporte público en alguna jurisdicción esparcimiento 2,0 educación 1,5 otros bienes y servicios 4,1 de manera tal que repito lo que estamos observando es una leve desaceleración con respecto al mes de enero que nosotros hemos observado que empezó a ocurrir después de pasadas esas semanas complejas donde subieron muchos electrodomésticos algunos insumos de uso difundido algunos productos porque sí algunos medicamentos bueno sí esto ocurrió a lo largo del mes de principio de enero perdón fines de enero y principios de febrero y última quincena de febrero hemos observado no voy a poner valores porque no tenemos ninguna publicación intramensual simplemente comentarles que hemos observado que producto y fruto en buena medida del trabajo que se ha realizado ha habido una desaceleración a partir del final de febrero que no está captada plenamente por febrero porque observamos ahí que el corrimiento de enero arrastró febrero y también hubo movimientos durante febrero así que bueno les agradezco mucho y seguimos en comunicación gracias